¿Qué tal la sopa? ¿Calientita? Calientita, está excelente. ¿En el frío? Así es, para el frío y para la calor. ¿Siempre toma? Siempre, todos los días. Todos los días. ¿O batir el frío? Exactamente, ni así en verano ni en frío, igualito, es lo mismo. Para algunos es una locura tomar sopa en verano, sobre todo como esta que está irruyendo, miren, súper caliente. Pero para otros es una costumbre que no se pierde en ninguna época del año. La sopa es buenazo en todo momento, para toda temporada. Pues a la gente les gusta el caldo caliente y el caldo tiene que estar caliente, porque si no, no es caldo. Si no, no es caldo. No es caldo. Ya sea con quesito, con ajicito, con canchita y una buena presa, usted puede empezar esta aventura gastronómica a más de 30 grados de temperatura. Aquí hay sopa de trigo, este es caldo de cordero, este es chairito. También tiene presas, chairito. Esta es sopa de alberjita. Este es caldo de cabeza. La presa lo tengo aparte. A ver, a ver. Acá están las presas. Ahí está la orejita. Ahí están las patas. Ahí está más al fondo. Ojo. El ojo, ver el ojo. Ahí está el ojo. Bueno, yo como buen provinciano, normal, no tengo defectos ni calor, ni frío, ni nada. Igualito. Ahí está, ahí está la presa. El punto de un cholo. Claro. ¿Canta sopa de cordero? Claro, sopa de caldo, sopa de cordero, sopa de todo. A continuación vean las ofertas soperas de este verano. Son las cinco de la mañana. Hemos madrugado para saber cómo se preparan las diferentes sopas que consumen los limeños. Tenemos este letrerito, caldo de gallina Carmen, caldo de cabeza con mote, caldo de gallina patasca y caldo de cordero, frente al mercado de frutas. Acá estamos con la señora Carmen. Buenos días, temprano, preparando el caldo de cordero. Ahí está la carne. ¿Cuántas presas hay acá? 40 presas porque se hace poco de verano. ¿Invierno? 60, 80. Y esta es la papa que ya le trae a su casa peladita. Sí, para el caldo de cordero. ¿Cuántas papas? Igual 40. ¿El caldo de mote está ahí? Sí. Es el caldo de mote con cabeza, con mondongo. Se viene con su oreja, ojo, lengua, su mondonguito. ¿Y allá? Es el caldo de gallina. Llena la olla. Para preparar sus riquísimas sopas, Carmen Riveros sí que suda la gota gorda. Y es que ni en verano, sus clientes abandonan la sazón de sus tres especialidades, los calientísimos caldo de cordero, caldo de mote y caldo de gallina. Bueno, yo le he dicho a Carmen que le voy a ayudar porque le falta justo un día personal para servir las mesas. Me vas a poner y mandí. A ver, primero. Luego el brazo por acá. La fijada, ¿no? Es que es la fijada. Ajá. Ajá. Se le cae lo de mote con fijada. Fijada. De cordero. ¿Y para qué? ¿El caballero? Está todo lleno, está todo lleno. Está todo lleno. Está todo lleno. La gente a veces acá quiere comida. Combinado. Los tres caldos en un solo plato. Combinado. Ya está el caldo de gallina. Ahora al joven le vamos a servir. ¿Parte qué rico? Parte pierna. Vamos a servirle. Los caldos valen de gallina. Cualquier fresa vale 10 soles. Pero si nos piden parte pierna le decimos que vale 13. Vamos a servirle. ¿Qué quiere el joven? Huevito. A ver, mi señorita. A ver. Caldo de gallina. Le vamos a echar su papita amarilla. Le vamos a echar una presita de cordero porque el caballero quiere comer con la presa de cordero y su caldito de gallina. Yo lo llevo. Ay. ¿Qué va? Ahí está mi nuevo secretario, señora. El menor de sus tres hijos corta los limones y el marido pela los huevos. Sobre cocidos calientes, esta jaugina no tendría tanto éxito sin el apoyo de su familia. ¿Y por qué te dedica a estas sopas? Bueno, creo que me nació y mi pueblo siempre desde muy pequeña yo pues trabajaba vendiendo café. En el corazón de la ex parada, al costado de la estación Gamarra, estos puestos de venta de sopas peruanas van calentando el cuerpo de los comensales al paso conforme también se calienta la mañana. Bien me ha provocado, ¿eh? ¿De qué está hecha la sopa verde? ¿Qué ingredientes tiene? Tiene paico, muña, chincho y ruda. Paico, muña, chincho y ruda. Esas hierbas las consigues acá en la parada, ¿no? Sí, todas en la parada. Señora, ¿qué tal, ah? ¿Su desayuno? Aquí, señorita. Hay que comer lo bueno. ¿Qué es la comida de chatarra? ¿Qué es pintura? Ni nada. Eso es lo bueno. ¿Qué pinta ahí con el...? Con el verde. Ajá. Esta de la de los tómagos. Hay gente que no le gusta tomar la sopa por el verano. ¿Usted sí siempre? Sí, diario. Es lo mejor que tengo. A veces amanece con bastante calor. Aún así la gente viene a tomar su sopa. Es la costumbre de la gente. ¿Qué les he pedido? ¿La sopa verde? La sopa verde, acá los tradicionales. La canchita. Lo que sale más. ¿Desayuno? Desayuno. Acá el desayuno es sopa verde, caldo de mote, caldo de cordero. No, no, no. Ahí está. Este es impresa. Es pura leche, huevo y papa con su cancha. Con sus hierbas digestivas, sus suculentas carnes, sus verduras y menestras al dente, una sopa poderosa, bien abrigada con plásticos y telas para mantener el calor, resiste a los cambios del clima. Yo como mi sopa, no sé si no sé. Para cargar, ¿no? Sí. ¿Qué carga? A barrotes. A barrotes. Hemos encontrado otro festival de sopas en el Girón Unánue, en la parada. Y la señora amablemente me va a enseñar los hoyones aquí que tiene de sopas. ¿Usted es la reina de las sopas o una de las reinas de las sopas acá? Sí. Caldo de cabeza, caldo de cordero, chairito, trigo, quinoa, albergita. ¿Qué sopa es la que más sale? Chairo. Y así hirviendo esta sopa de pulo, miren. O sea, a la gente le gusta así, ¿no? A ti le gusta más. Caliente. Caliente. Con esta sopa trabajan la gente con más fuerza. Con más fuerza, acá como los caballeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal la sopa? Está rico. Sí. Más fuerza, dice la señora. Si ya se le hizo agua la boca al ver un contundente chairo, un reparador caldo de cordero, una inigualable patasca, una irresistible sopa verde, una dietética sopa de quinoa y un provocador caldo de gallina. Entonces, ¿qué espera para probar estas delicias? Las que, aunque usted no lo crea, refrescan nuestro paladar en este verano que quema.